Oh, iniciamos juntos el camino Oh, dos corazones se vuelven uno Riding on the morning train Strangers that day Everything changed When you smiled my way On a one-way track Since you said hello No holding back Come on, let's go Iniciamos juntos el camino Oh, dos corazones se vuelven uno Me quiero Me haces muy feliz Te adoro Eres todo para mí Te amo No quiero estar sin ti I love you You're everything to me Here's to the memories Life we create Our family Chances we take Live a life that's true Live a life that's true Till the end I'm with you I'm with you Forever my friend Iniciamos juntos el camino Iniciamos juntos el camino Dos corazones se vuelven uno Te quiero Me haces muy feliz Me haces muy feliz Te adoro Eres todo para mí Te amo No quiero estar sin ti I love you You're everything to me No quiero estar sin ti Iniciamos juntos el camino Iniciamos juntos el camino Dos corazones se vuelven uno Te quiero Me haces muy feliz Te adoro Eres todo para mí Te amo Te amo No quiero estar sin ti I love you You're everything to me Te quiero Te adoro Te amo Te amo Te amo Te amo I love you Te amo You're everything to me Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.